Quieres mexicanos, quieres mexicanos su corte y su paz Su llegada lleno de alegría, su llegada lleno de alegría De paz y armonía, de paz y armonía, de paz y armonía todo el Anáhuac De paz y armonía, de paz y armonía, de paz y armonía todo el Anáhuac Junto al monte pasaba Juan Diego, junto al monte pasaba Juan Diego Y acercose luego, y acercose luego, y acercose luego al oír cantar Y acercose luego, y acercose luego al oír cantar Juan Diego, la Virgen le dijo Juan Diego, la Virgen le dijo Este se lo elijo, este se lo elijo Este se lo elijo para ser mi altar Este se lo elijo, este se lo elijo Este se lo elijo para ser mi altar Y en la tilma entre rosas pintada Y en la tilma entre rosas pintada Su imagen amada, su imagen amada Se digno dejar Su imagen amada, su imagen amada Su imagen amada, su imagen amada Se digno dejar Desde entonces, para el Mexicano Desde entonces, para el Mexicano Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano es algo esencial Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano es algo esencial Padrecita de los mexicanos Que estás en el cielo, que estás en el cielo Que estás en el cielo, ruega Dios por nos Que estás en el cielo, que estás en el cielo Que estás en el cielo, ruega Dios por nos En sus penas se postra de enojos En sus penas se postra de enojos Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos Y eleva sus ojos hacia el tepella Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos Y eleva sus ojos hacia el tepella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!